Buenos días a todos y gracias por estar con nosotros hoy en nuestro programa inaugural de Fintech Americas TV. En este primer panel de nuestro programa es uno en el cual buscamos enmarcar el desafío de los líderes de la industria bancaria que enfrenta a la pandemia de COVID-19. Acompañándonos hoy tenemos a Michelle Caputi, CEO de Banco Bantrab en Guatemala, Steven Puig, presidente de Banco BHD León en la República Dominicana y Ángelo Caputi, presidente ejecutivo de Banco Guayaquil en Ecuador. Bienvenidos señores y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarnos. Bueno, como sabemos todos, nos encontramos en una situación sin precedente. Ustedes como líderes de sus instituciones y líderes nacionales en sus países están intentando de liderar sus empresas y la industria que ha sido declarada esencial mundialmente en todos los países donde opera al frente de un cambio de disrupción masiva. Y bueno, acá lo que ojalá en esta conversación lo que podremos es tomar un poco de las experiencias que han tenido ustedes desde su punto de vista nacional e institucional y a ver cómo podemos compartir con los colegas de nosotros de la región de cómo seguir adelante y qué hemos aprendido de lo que ha sucedido al día. Empiezo con Michelle. Michelle, si pudieras, ¿cuál ha sido el mayor desafío que tú como líder de Banco Bantrab has visto al frente de esta situación con COVID? Primero que nada, buenos días, Reyes, y buenos días al panel que nos acompaña. Para mí un honor participar en FinTech América TV. La verdad que la pregunta es relevante. Para nosotros en este caso lo más retador e importante y lo disruptivo es garantizar la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes, ya que la industria bancaria fue declarada como una industria esencial dentro del país y hemos tenido que estar operando durante las cinco semanas que ha permanecido el proceso de confinamiento. Entonces definitivamente esto ha generado retos desde el punto de vista de supply chain para entregar los insumos necesarios para la prevención y garantizar, como comenté antes, la salud y también garantizar la operación de la organización, ya que nosotros ya veníamos trabajando en un plan de home office bastante profundo y tuvimos que acelerarlo de forma muy fuerte y ya hoy día casi el 80% de nuestro back office se mantiene trabajando desde home office. Lo cual trajo consigo evidentemente muchos retos técnicos, muchos retos desde el punto de vista de administración de riesgo y adicionalmente pues también retos desde el punto de vista financiero y de resultados cada día y cada semana que va pasando. Gracias. Y Steven, yo sé que nosotros hemos hablado en la conversación que hemos tenido nosotros anteriormente. En la República Dominicana, me imagino que son muy parecidos los desafíos, pero ¿hay algo de la perspectiva Dominicana de lo que has enfrentado? Bueno, pues yo compartiría lo que acaba de comentar Michelle. O sea, en nuestro caso ha habido un reto humano, sobre todo al principio, ¿no?, para asegurar la salud de nuestra gente y de nuestros clientes y su capacidad de transar con nosotros y realizar las operaciones que tienen que realizar por vía remota, como bien dijo Michelle. Y lo único que agregaría es que en adición a esto nosotros hemos visto un reto en términos del rol que podemos jugar para la reactivación de la economía. O sea, creo que los bancos básicamente somos un reflejo de la economía en general. En nuestro caso nos hemos ocupado bastante de lo que es el impacto en nuestras pymes, que vemos como el eslabón más débil en lo que es la economía en general. Una tendencia que estamos viendo a nivel regional, también no solo acá. Y por ende, pues hemos sido muy proactivos trabajando con nuestros colegas, en nuestro gremio bancario y también con las autoridades, precisamente para diseñar planes que pudiesen ser positivos para mitigar el impacto que está teniendo la coyuntura actual y para acelerar lo que es la reactivación de las pymes en particular. Eso es lo que yo agregaría, Ray. Gracias, Steven. Y Ángelo, en Ecuador obviamente la pandemia le ha pegado muy fuerte al país. Sé que mucho es en Quito, pero en punto desde Guayaquil y desde el punto nacional, ustedes con la situación tan seria que han enfrentado, cómo tú como líder has visto el desafío de liderar al Banco Guayaquil. Muy buenos días, Ray. Muchas gracias por esta invitación de FinTech América. Creo que el banco se ha puesto tres mínimos vitales en esta circunstancia. Como tú bien mencionas, al Ecuador ha sido un impacto fuerte. Lo primero es mantener toda la operación del banco, tanto para los colaboradores y la salud de los colaboradores, como muy bien lo ha descrito Michel, en el sentido de darles protección, darles protección a todos nuestros clientes, limitar el aforo de la oficina. Y a Dios gracias, nuestros clientes han podido hacer casi el 100% de sus transacciones vía online o vía remota y toda la operación del banco está funcionando sin ningún problema. El segundo gran desafío y sumamente importante es mantener la salud financiera de nuestros clientes. Hemos hecho reestructuraciones y estamos muy preocupados de ver cuál es la condición de cada uno de nuestros clientes, desde el gran corporativo hasta la microempresa, pasando obviamente por las familias ecuatorianas que también en este ya hoy un poco largo en el confinamiento han tenido restricciones de pago. Y dentro de ese esquema tratar y tenemos una responsabilidad muy importante que es recuperar la ruta del dinero, recuperar los flujos de dinero que de alguna manera la cadena de pago se ha roto y estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Adicionalmente creemos que, y parte de este esquema, es importantísima la comunicación, la comunicación al interior del banco que tiene que ser tranquila, que tiene que ser cálida y que va a tener que ser permanente. Así como la comunicación al exterior del banco comunicándole perfectamente a todos los clientes qué es lo que estamos haciendo. Y adicionalmente hemos hecho un plan solidario, hemos hecho una donación muy importante a un programa de salvar vidas para comprar insumos, para comprar respiradores y eso creo la parte solidaria que tenemos dentro del banco y que ha dado muy buen resultado y lo que hemos podido ver y hemos podido aprender es una gran residencia de toda la corporación en términos generales. Impresionante. Obviamente la situación esta nos ha sorprendido mundialmente, creo que a todos pudiera decir, en el plan de contingencia de los bancos de ustedes, y empezaremos o vuelvo con Michelle, ¿ha habido alguna sorpresa de esta situación, de la reacción que lo ha sorprendido a ustedes en cómo han tenido que liderar con el tema? Michelle. La sorpresa más que lo interno ha sido a nivel nacional porque se ha logrado una unificación de criterios y que todas las personas en la población estemos trabajando por un mismo objetivo que es mantenernos con salud, protegidos y garantizar que a la mayor parte de familias pues se les esté dando algún tipo de ayuda o de alimento. Al igual como mis colegas, pues también hemos establecido muchos protocolos de diagnóstico para nuestros clientes desde el punto de vista PYME y también personal. Pero la verdad que creo que evidentemente a todos nos agarra por sorpresa toda la situación, pero con la unidad que logramos generar, con el liderazgo que ya estaba dentro de la organización, pues hemos logrado tener la capacidad de ser resilientes durante este proceso y ya estarnos en este momento prepararnos a lo que viene después de esta situación porque ya la situación la estamos viviendo. Entonces, lo que no nos puede volver a sorprender es lo que va a venir posterior a esto porque ya deberíamos de tener y ya estamos trabajando en opciones para tomar rutas y acelerar procesos y alcanzar el éxito posterior a COVID-19. Steven, tú en nuestra conversación anterior habíamos hablado que una de las cosas que están ustedes haciendo a nivel nacional ha sido unirse como la industria y trabajar con los colegas de los presidentes de los otros bancos. Entonces, ¿pudieras darte un poco de cómo surgió esa colaboración? ¿Fue algo orgánico o lo tenían preparado ustedes en caso de una emergencia? No, yo diría que a nivel interno sí teníamos nuestro comité de crisis, tanto de dirección como de nosotros trabajamos con dos mesas, una dirección y otra de ejecución de operaciones. Hemos hecho muchos escenarios todos los años, hacemos pruebas, vienen personas de fuera a trabajar con nosotros para ver cómo reaccionamos ante distintos escenarios que son escenarios sorpresas, pero les puedo asegurar que este no ha sido uno de los escenarios que habíamos anticipado. A nivel gremial, pues como bien dijo Ángelo, este es un momento en el cual se intensifica lo que es la comunicación hacia adentro, hacia el público, con las autoridades y también con los colegas, que es lo que tú preguntabas. Entonces, desde el principio, nosotros decidimos en nuestra asociación reunirnos todos los días a las cinco y media de la tarde, nos reunimos entre nosotros, también invitamos, por ejemplo, anoche tuvimos el doctor que ha sido designado por nuestro presidente en la República Dominicana para atender la pandemia desde el punto de vista científico. Estuvimos una hora y media con él. O sea que aprovechamos ese tiempo que tenemos todos los días, lo aprovechamos para intercambiar cómo estamos viendo todo desde las filas que tenemos en los bancos hasta los ajustes que estamos haciendo para atender a nuestros clientes y para atender ya temas más amplios como el programa que mencioné que queremos desarrollar para atender a las pymes de nuestro país y a temas de salud también. Entonces, hemos reaccionado en ese sentido. En cuanto a sorpresa, me gustaría agregar algo. Nosotros hemos visto que una sorpresa es el hecho de que hay cosas que funcionan más rápido ahora. En el trabajo remoto hemos visto que los equipos que teníamos trabajando con metodología ágil han estado trabajando aún más ágiles. Hemos cambiado algunas prioridades de cosas que teníamos en nuestra hoja de ruta de desarrollo y hemos podido acelerar algunas que han sido muy útiles, entendemos que serán muy útiles para la coyuntura. Por ejemplo, ayer mismo lanzamos un producto que localmente, bueno, a nivel de nuestra empresa, de nuestro banco, le llamamos PIN pesos, existía. Esto básicamente le da la capacidad a un cliente nuestro de utilizar su banca móvil para enviarle plata a un tercero que no necesariamente se ha bancarizado y con un PIN se dirige a un cajero automático nuestro para hacer un retiro. Y esto ahora lo hemos habilitado para las empresas que puedan realizar pagos múltiples y los beneficiarios puedan ir a los ATMs de nuestra institución que están a través de todo el país y efectuar su retiro. Algo muy útil en este momento, pues que la gente todavía está acudiendo en nuestro país a sucursales. Esto va a ayudar a disminuir eso y que vayan directamente a cajeros automáticos y que no tengan que ir a un banco a procesar una nómina o a efectuar otros pagos múltiples que pudieran tener como empresas. ¿Y este era un proyecto que tenían ustedes ya en el pipeline o es algo que surgió nuevo que implementaron por la crisis? Lo teníamos en el pipeline y habíamos anticipado que estaría listo pues en varias semanas. Aceleramos el desarrollo pensando en nuestros clientes empresariales y pensando en el mismo gobierno también, ¿no? Porque este es un momento en el cual se hacen muchas transferencias, algunas condicionadas, a otras no, otras no, que son transferencias sociales por lo que está ocurriendo. Entonces pensamos que es un producto, habíamos, desde que vimos la situación, pensamos que era un producto que sería muy útil no solo para nuestros clientes, sino hasta para el gobierno, ¿no? Ángelo, en tu posición en Ecuador, hay algo que lo has arriba de la sorpresa de enfrentarnos a esta pandemia, pero ha habido algo sorprendente que no habías tomado en cuenta? Bueno, creo que una de las cosas que nosotros teníamos muy poquitas personas en términos generales en teletrabajo y de repente hemos pasado al 60% de toda la estructura del banco a estar trabajando en teletrabajo y eso lo hicimos en menos de dos semanas. Creo que esta pandemia nos va a dejar una experiencia, que esto no es una cuestión de tamaño o localización, es una cuestión de los que creo que más vamos a sobrevivir y es aquellos que tengamos una capacidad de adaptarnos. La capacidad tan grande para nosotros de en menos de dos semanas pasar de poquitas personas en teletrabajo a más de 1.700 o el 62% del banco en teletrabajo nos dejó realmente una gran experiencia. Y lo otro es que nosotros hemos estado trabajando con nuestros clientes muchísimos años para el uso del app y el uso del web y todos los canales alternativos y en la última etapa, o los últimos 60 días o 40 días, hemos tenido un crecimiento de casi el 50% de la utilización de los canales digitales y la verdad es que de forma muy positiva la sorpresa de muchos de los clientes de ver cómo ahora esto es infinitamente más fácil, y con lo cual creemos que al salir de esta etapa de confinamiento, creemos que la gente va a seguir utilizando infinitamente más esos canales y definitivamente va a comenzar a disminuir de forma relevante la asistencia al tema de la oficina. Bueno, ustedes creo que todos han mencionado en un punto u otro en esta conversación la importancia de la comunicación. ¿Qué otra capacidad de líder ustedes han visto que han necesitado para enfrentar y liderar sus instituciones por esta situación? Michelle, empiezo contigo. Yo creo que la más importante, Rey, sumada a las que ya hablamos de comunicación, de integración y sobre todo de tener esa capacidad de moverse entre el esquema privado y el esquema público y ser una bisagra de integración para armar un ecosistema que trabaje en función del desarrollo de la sociedad, la inteligencia emocional en este momento para un CEO es fundamental porque son momentos en los cuales, por lo menos el tamaño de nosotros, son cerca de 4.200 personas de colaboradores que trabajan. Entonces, en todo momento tenemos que transmitir tranquilidad, seguridad, estabilidad y adicionalmente transmitir esto también a los más de 280.000 depositantes que dependen y confían en la organización. Entonces, para mí la clave sería también, sumado a esa comunicación y esa capacidad de integración, sería la inteligencia emocional y el poder proyectar confianza a sus colaboradores y a los clientes. Steven, no sé si hay algo que le quieres agregar a eso. Está bastante completo. Sí, tal vez un toque alineado con un poco con lo que comentaba Michelle. Yo creo que este momento se define en cuanto a liderazgo en dos vertientes. Una es la comunicación que ya hemos mencionado en todos los sentidos. Por ejemplo, con nuestro consejo iniciamos haciendo reuniones semanales. Cuestión de que cuando llegara a un consejo formal, pues ya estuviesen enterados de todo lo que estaba pasando. Hemos visto otras instituciones que no habían hecho eso y luego tuvieron consejos bastante largos y tendidos a raíz de eso. Pero en adición a la comunicación y esa inteligencia emocional que menciona Michelle, yo lo definiría también como solidaridad. O sea, la capacidad de solidarizarnos con nuestros empleados, con nuestros clientes, con el gobierno y hasta con nuestros competidores. Entonces, yo creo que lo que define este momento es comunicación y solidaridad con todos, todos los stakeholders que tenemos nosotros. Ángelo, no sé, quiero darte la palabra para, no sé si hay algo a agregarle a lo de tus colegas aquí. Creo que lo que han dicho es fundamental. Esto de todas maneras no deja de ser un masterado intensivo en toma de decisiones en incertidumbre. Esto es una noticia en desarrollo de todos los días. Las noticias tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de salud pública. Y frecuentemente tenemos que estar comunicando el tema. Aquí hay algo que es relevante y es la coordinación y la bisagra, tanto del sector público como del sector privado en estas actividades, como lo mencionó Steve con el resto de los gremios, sobre todo el tema de los gremios empresariales. Y sobre todo irle dando tranquilidad a los clientes que el banco siempre va a estar para irlos ayudando, porque estos son momentos en que algunos negocios están abiertos, pero muchísimos están cerrados. Y obviamente el flujo de caja de ellos ha sido tan afectado que les parece que la relación con el banco, sobre todo desde el punto de vista de crédito, es impagable. Y básicamente lo que hay que hacer, al igual que en el tema de salud, es acompañarles, poner máscara de oxígeno, avanzar con ellos y darles la tranquilidad para ponernos a conversar y obviamente darles el plazo adecuado para sus pagos un poco más adelante. Inclusive a muchos de ellos, inyectarles recursos, como bien lo dijo Steve con respecto a las pymes, para tratar de salir sobre todo a aquellos negocios que han estado en la vía nacional muchísimos años. Esa es un poco una enorme capacidad de comunicarnos y una toma de decisiones en incertidumbre permanente y en cambio constante. Ángelo, ¿qué consejo le dieras tú a otros, a tus colegas en la región y por el mundo, sobre qué en preparación para enfrentar y manejar una institución por una situación como la que nos encontramos? La primera es tener al equipo directivo absolutamente cohesionado, absolutamente claro y poner hoy por hoy mínimos vitales. Normalmente nuestros bancos han sido una enorme cantidad de proyectos constantes, algunos para corto plazo, mediano y largo plazo. Hoy tenemos que concentrarnos en mínimos vitales. Para nosotros el tema del flujo de las empresas y de las personas es hoy una preocupación fundamental, porque estamos hablando de empleo, porque estamos hablando de proyectos de salvar empresas, salvar empleo y de una manera clara salvar la economía, porque eso es un poco a lo que estamos abocados hoy por hoy. Y de alguna manera debemos de agradecer los años de inversión que hemos tenido en todo el tema tecnológico. Imaginemos esta misma pandemia tanto en el Ecuador como en el mundo, hace 15, 20 años sin poder comprar a domicilio, sin poder tener todas las facilidades que hoy tenemos de hacer negocios con la banca a distancia y sin probablemente la capacidad interna de operar. Hubiera sido realmente algo mucho más complicado. Esas son las cosas que creo que la sociedad debe de valorar, instituciones financieras sólidas, instituciones financieras con tecnología de punta, que permite precisamente hacer todo esto. Y como dijo Michel, nosotros también la semana pasada hicimos una reactualización del app del banco, dando un sinnúmero de facilidades. Algunas de ellas que veíamos que en algún momento podía necesitar tocar una oficina. Hoy estamos, yo diría, en el 98% de las transacciones absolutamente digitales. Y lo otro es que también ha develado algunas falencias, en nuestro caso alguna parte gubernamental que sigue exigiendo papel, documentos y uno por más que avance se topa con la última milla donde también necesitamos entidades públicas que entren en este tipo de procesos para también poder liquidar operaciones y hacer el 100% de trámites en absolutamente digital. También la parte digital del gobierno creo que será algo que en el futuro tendremos que gestionar o ayudar a que también termine un proceso importante de automatización y digitalización. Y gracias. Y Steven, cualquier consejo que le puedas tú, arriba de lo que ha pasado, Ángelo, que le puedas pasar a los colegas bancarios de la región. Bueno, pues nosotros hemos hablado mucho de comunicación en esta llamada. Yo creo que una conclusión es que en los tiempos normales es imposible sobre comunicar y en los tiempos extraordinarios como este, pues aún más. Entonces yo volvería a enfatizar ese tema. Yo he tenido la oportunidad a través de los aliados con los cuales trabajamos, pues, de conversar con otros CEOs, así como estamos haciendo en esta llamada. Uno siempre aprende de lo que está pasando en otros países. O sea, la comunicación es de ambas vías, ¿no? No solo de anunciar lo que uno está haciendo, lo que quisiera hacer, sino también de escuchar y de aprender, ¿no? De otros llamadas como estas son muy útiles en ese sentido. Y he estado en otras, ¿no? Con otros CEOs que han sido de mucho beneficio como para identificar buenas prácticas que uno puede aplicar en su propio país también. Gracias. Y bueno, Michelle, aquí la última palabra te la dejo aquí ahora para vos. La clave del consejo sería gobierno corporativo. Y con esto rescato la idea de Stephen, donde habló de su estructura y de cómo manejaban los distintos comités de crisis, comité operativo, estratégico, la comunicación con el consejo, los cambios de frecuencia. Y mi consejo es que su gobierno corporativo contenga playbooks o jugadas claves para momentos críticos y niveles de alerta diferenciados. Definitivamente estos son temas en los cuales la improvisación te puede llevar al fracaso rotundo. Y nosotros como bancos, pues tenemos una responsabilidad muy grande frente a los depositantes, frente a la sociedad y frente al Estado y a la economía. Entonces no podemos improvisar. Y por eso me parece clave el tema de Stephen. Y es algo que nosotros tenemos y que seguramente Ángelo también tendrá en su banco. Y son protocolos muy bien definidos, con gobernanzas muy bien establecidas, que dictan cómo se toman las decisiones en momentos normales y en momentos críticos como los que estamos hoy. Bueno, y con eso cerramos. Señores, yo sé que ustedes son personas sumamente ocupadas y no saben lo que le agradezco de haber estado con nosotros hoy para compartir sus perspectivas. Le agradecemos muchísimo acá desde todo FinTech América su colaboración. Y estamos muy agradecidos. Tal vez Rey, si me das la oportunidad de comentar algo para rescatar de Ángelo. Y es la oportunidad que se nos da a nuestros países en Latinoamérica de que los gobiernos empiecen a generar la digitalización a lo externo y a lo interno. Y considero que tenemos que todos trabajar y presionar a los estados y ayudarlos a llegar a esa digitalización para que podamos modernizar y adicionalmente beneficiar a la población. Gracias por la invitación. Y seguro que eso es un tema que están encontrando ellos, la importancia de aceptar la transformación y digitalización de la industria y el beneficio que le trae a la economía y al pueblo completo. Bueno, señores, muchísimas gracias y que tengan un muy lindo día. Gracias, Rey. Gracias. Muy amable. Pasa bien. Chao, muchachos. Igualmente. Chao. Un gusto.